Bueno, buenas tardes, mi nombre es Magdalena Ponce, soy docente de medicina familiar y comunitaria. Vamos a hablar sobre el asma. Nos vamos a basar sobre las guías clínicas del GINA 2022 y ahora ya aparecieron los 2023 que no hay muchas modificaciones y acá quería aclarar que en realidad las guías clínicas ya sea de asma o de cualquier otra patología son guías, es decir que nos van a ayudar a ordenarnos pero siempre hay que personalizar el tratamiento del paciente, hay que saber cuáles son las indicaciones pero después hay que adaptarlo al paciente, a las posibilidades que tenemos en nuestro medio, a los fármacos que hay y siempre tener en cuenta que las decisiones son compartidas con el paciente o con sus familiares en caso de niños o de adultos muy mayores. Bueno, el asma es una enfermedad de la vía aérea que se caracteriza por la inflamación crónica de la mucosa respiratoria y tiene una limitación a la salida del flujo expiratorio que es variable. La limitación es intermitente y puede volverse persistente con el tiempo generalmente con un mal control. Se caracteriza por la hiper reactividad bronquial en respuesta exagerada a estímulos que pueden ser alergenos. Y nos interesa a nosotros en primer nivel de atención porque es una enfermedad potencialmente grave. Dentro de la fisiopatología lo que tenemos que recordar es la inflamación crónica de la mucosa respiratoria, la hiper reactividad bronquial y la obstrucción reversible de la vía aérea. Es una enfermedad como les decía recién muy importante y muy prevalente, por eso también es que la tenemos que saber manejar desde el primer nivel de atención. Es una enfermedad que afecta a todos los grupos etarios, la prevalencia es mayor en las áreas urbanas, se supone que por la contaminación ambiental, y es una prevalencia además que viene en ascenso por aumento de su incidencia pero disminución de la mortalidad por el manejo y los medicamentos que se están usando. Y a pesar de que se conoce y que el tratamiento sigue siendo una causa importante de mortalidad sobre todo en los países de bajos recursos. Las clasificaciones del asma han sido varias, cambian y se clasifica según la enfermedad de base y también se clasifica cada crisis. Es importante las clasificaciones para el correcto manejo. Y cualquier nivel de gravedad puede tener exacerbaciones. El diagnóstico del asma se sospecha en principio por los síntomas respiratorios bronconstructivos, que son las sibilancias, la disnea o falta de aire, la tos generalmente seca y la opresión torácica. Estos síntomas que nos hablan de bronconstrucción son recurrentes irreversibles y varían en tiempo e intensidad. Las pruebas funcionales son muy útiles en el manejo y seguimiento y además nos aportan en el proceso diagnóstico, que es la espirometría. Tenemos que ver también en la historia clínica los antecedentes personales y familiares de atopía, la rinitis alérgica, el asma en la infancia, sabiendo además que el asma en la infancia tiene una chance del 16% de desaparecer en el futuro, el asma que comienza en la infancia. Es muy importante en el asma conocer los desencadenantes, que son los que van a generar las crisis broncospasmos. Conocer si hay tabaquismo o no, los antecedentes ambientales, la humedad en el hogar, fumadores interdomiciliarios, la presencia de algunas mascotas, la evolución que ha tenido esta enfermedad. Y conocer, que es muy importante, en esta patología y en todas, pero en esta hay que conocer bien qué es lo que la persona cree sobre esta enfermedad, qué es lo que espera, los mitos que se tienen, sobre todo sobre el uso de los inhaladores, etc. Acá tienen el algoritmo de las guías China. También conocer que hay ciertos factores de riesgo para padecer la enfermedad y también para complicarse. Algunas son por parte del huésped, como decíamos, la atopía, la menarca temprana, la obesidad, la rinitis, otros que son perinatales y de acá la importancia también de los controles en la embarazada para prevenir esta patología, que es la prematuridad, la preeclampsia, la lactancia. La lactancia protege del asma en realidad y el tabaquismo materno. Y de los ambientales, bueno, los alergenos, el tabaco, los fármacos, también en lo laboral y las infecciones respiratorias. Como decíamos hoy, los síntomas son tos, generalmente seca, aunque puede haber también catarral, sobre todo cuando se vincula con alguna infección respiratoria, disnea, sibilancias, que son los ruidos audibles, el trabajo respiratorio, que puede estar acompañado de dolor torácico o presión, y la característica clásica es la limitación del flujo expiratorio. El examen físico en un paciente asintomático puede ser normal, o sea, un asmático que está sin crisis puede tener un examen normal. Y después, según como esté su exacerbación, es que va a tener mayor o menor repercusión en el examen físico. Tenemos que buscar, como siempre, en su estado general, el nivel de conciencia, que cuando son crisis leves o síntomas menores no tiene que estar afectado. De la coloración vamos a buscar cianosis, también en una situación, en una asma mal controlada, en una crisis severa. Vamos a buscar la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, la frecuencia cardíaca, si tiene una polimnea, o sea, una respiración mayor a 20, una respiración superficial. El habla entrecortada, que es uno de los elementos que vamos a fijarnos en el de la como clasificación de las crisis. Si tiene ruidos, como les decía, la expiración prolongada, si usa musculatura accesoria. Dentro de la oscultación, lo que son los estertores secos, puede haber algún húmedo, pero no son característicos. Y el esto que dice acá la osculta, la expiración forzada, es cuando en realidad podemos llegar a encontrar sibilancias. Naturalmente, fisiológicamente, cuando uno inspira, tiene una broncodilatación fisiológica, y cuando uno expira, tiene una broncostrucción fisiológica. Ahí se pueden encontrar las sibilancias cuando no son evidentes. Puede haber un muslo alberólogo circular general disminuido, y puede haber elementos de hiperinsuflación que pueden estar en, ya sea en el momento agudo o en asmáticos que ya tuvieron remodelación. Podemos contar con la saturación de oxígeno y la taquicardia, que también, cuando es mayor a 120, habla de una crisis severa. De la paraclínica, la que se usa es la prueba funcional, es la espirometría. Es la única prueba que se necesita como para un diagnóstico, si bien se pueden, en situaciones donde queden dudas del diagnóstico, eso se puede utilizar otras cosas o consultar especialistas, pero si no, se usa la espirometría, que es una evaluación objetiva del funcionamiento del aparato respiratorio, se basa en la medición de volumen y el flujo de aire durante la maniobra de expiración forzada máxima, requiere de la comprensión y la colaboración de pacientes, de ahí que los niños muy chicos no lo pueden hacer, y estima el grado de obstrucción de la vía aérea y su respuesta a broncodilatadores, que es lo que nos va a dar, nos va a apoyar el diagnóstico de asma. Bueno, y se usan dos tipos de curva, el volumen-tiempo y el flujo-volumen, lo que nos interesa es el volumen expiratorio en el primer segundo, el BF1 y la capacidad vital forzada, que es el máximo volumen expirado. Ese índice, cuando es menor al 70%, nos va a hablar de un patrón obstructivo que nos apoya el diagnóstico de asma. Este valor de 70% en realidad es estimativo, hoy por hoy hay como valores más ajustados según el mejor valor para la edad y sexo de la persona, que hay tablas donde lo marcan. Y cuando se hace el test de broncodilatadores y es positivo, cuando hay un aumento del 12% de los valores basales, nos apoya el diagnóstico. Esto, como dice ahí abajo, una espirometría normal no descarta el diagnóstico de asma. Esto puede ser, por ejemplo, cuando un paciente ya está con manejo de tratamiento con corticoides inhalados, puede ser normal. Si nos genera duda el diagnóstico o si es necesario, lo que se puede hacer es quitar esa medicación para luego hacer una nueva prueba. En el manejo del tratamiento y lo que les decía hoy al principio, que es muy importante, más allá de conocer los tratamientos nuevos, tener acceso a la información de qué fármaco se debe usar, es muy importante la educación al paciente. Que el paciente conozca esta enfermedad y conozca cómo tratarla. El objetivo, en realidad, es que el paciente tenga una calidad de vida normal, que pueda tener una vida normal. Con un correcto tratamiento y seguimiento eso es posible. El tratamiento tiene etapas, como verán en el China, que según la situación, según los síntomas que tenga, es el tratamiento que se va a utilizar. En más de la mitad de las personas asmáticas no hacen un tratamiento correcto. Por eso, que en realidad el hecho de no hacer un tratamiento correcto es el primer motivo por el cual se exacerban las asmas. Entonces, es muy importante explicar al paciente que conozca la enfermedad, que conozca la técnica inhalatoria, revisar con ellos la técnica inhalatoria, conocer los desencadenantes que algunos se pueden evitar, otros no se pueden evitar, pero por lo menos saber qué hacer cuando genera una crisis asmática, una agudización. También conocer cuándo tiene que ir a consultar rápidamente. Incluso darles materiales de apoyo según la edad del paciente y lo que a ustedes les parezca importante. Existe también el automonitoreo, que es el pico flujo expiratorio, que en la China lo menciona mucho. Quizás no lo tengan tan visto en los consultorios. Lo ideal sería que cada asmático tuviese uno, el propio, y que lo usara en su domicilio y que se pueda automonitorear. No siempre es posible esto, pero bueno, tenemos que saber si tenemos controlado o no, vamos a mirar el grado de control de los síntomas del asmático en las últimas cuatro semanas. Entonces vamos a chequear si tiene síntomas diurnos más de dos veces a la semana, si alguna vez tuvo síntomas nocturnos, si tuvo necesidad de utilizar medicación más de dos veces a la semana, y si el asma le limitó alguna de sus actividades. Si no hay ninguno de ellos, entonces es un asma bien controlada, si hay uno o dos de ellos es un asma parcialmente controlada, y si hay tres o cuatro es un asma no controlada. Otra de las que tenemos que observar para ver el control del asma también, además de los síntomas que acabamos de nombrar, es el riesgo que esta persona tiene de exacerbaciones, como ser las antecedentes de exacerbaciones en el último año, sobre todo si fueron exacerbaciones graves, si es una persona tabaquista, si ha tenido que usar mucho salbutamol, se estima que una persona que use más de tres canister de salbutamol al año está mal controlado, y tiene más riesgo de exacerbación, y aquel que haya usado más de doce canister en el año tiene mayor riesgo de muerte con esas exacerbaciones. Y también observar a aquellos que tengan más riesgo de obstrucción permanente, que son aquellos que ya tienen una funcionalidad pulmonar basal alterada, y gente que tenga dificultad con la adherencia al tratamiento, o que no esté con la posología adecuada del fármaco, y también ver interacciones medicamentosas que pueden estar complicando. Dentro del tratamiento medicamentoso, los que se llaman los fármacos controladores son los corticoides inhalados, estos son como los de primera línea, los que tenemos que conocer, los que tenemos que manejar. Como les decía hoy, el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces, lo más importante es utilizar este fármaco en forma inhalatoria para disminuir la inflamación de la vía respiratoria y su hiperreactividad. Cuanto más temprano se use a partir del diagnóstico de asma, mejor va a ser la evolución. Son antiinflamatorios potentes, se administran por vía inhalatoria, que tienen muy pocos efectos o nulos, efectos adversos y cosistémicos. Esto es algo que hay que explicar al paciente, porque muchas veces no quieren usarlo porque son corticoides y conocen los efectos adversos de un corticoide. Entonces, explicándole que usado por vía inhalatoria a dosis baja, que la mayor parte de las veces con dosis baja se controlan los pacientes, la mayoría de los pacientes asmáticos. Reducen la desintomatología tanto del día de la noche y disminuyen la frecuencia y la gravedad de las crisis. Tanto el China 2022, 2023 y ya el anterior lo venía recomendando, el uso de corticoides sinarales en todos los pacientes con asma, incluso en el asma leve, que eso es algo que antes no se fomentaba. Se usaba solamente el uso de beta 2 en los asmas leves. Eso es muy importante. Los corticoides inhalados se usan tanto solos como asociados a beta 2 adrenérgicos, sobre todo de acción prolongada. La China recomienda en realidad el uso del corticoide con el beta 2 de acción larga, el formoterol. Pero bueno, en realidad no es tan accesible, por lo menos en nuestro medio, no en todos lados se consigue, entonces está bueno conocer bien todas las opciones que tenemos. El más utilizado en nuestro medio es la fluticazona, que viene en varias presentaciones. También existe la budesonide y la beclometazona. Acá en Uruguay hay una presentación de beclometazona con salbutamol, que es bastante usada. Otros broncodilatadores son los broncodilatadores adrenérgicos de acción prolongada, que dentro de ellos hay algunos de acción más próxima, como es el formoterol, que actúa rápidamente, y el salmeterol, que se usa bastante, siempre combinado con los corticoides, que comienza la acción en forma más diferida. Y bueno, después están los antileucotrienos, los anticolinérgicos, que son fármacos que se usan en los pasos 3 y 4 de la enfermedad, no son de primera línea, los antileucotrienos, que son el más conocido usados en Montelucas, que no se usa de primera línea, tienen menos efectividad que los corticoides inhalados, y además puede traer problemas de conducta, no es frecuente, pero puede estar. Y después los anticolinérgicos de acción prolongada, como es el tiotropio, se usa también en el paso 4, cuando los pasos anteriores no son suficientes. Este es el ciclo de manejo del asma que propone la China, que es esto que venimos hablando, una vez confirmamos el diagnóstico, vemos los síntomas, evaluamos si tiene comorbilidades, cómo es la técnica que está utilizando, cuál es su adherencia al tratamiento, conversamos con el paciente, cuáles son sus objetivos, etc. Se hace la modificación, el ajuste que sea necesario, y se reevalúa al poco tiempo, ya sea cómo fue, y también si hubo efectos secundarios a fármacos, cómo se siente el paciente con el uso, y bueno, sobre esto hay como que estar volviendo según cómo está el paciente, en mayor o menor medida. Aquí tenemos el esquema del China sobre los pasos, que tenemos como dos opciones, según los medicamentos con los que contemos, y también con lo que se sienta cómodo el paciente. Como les decía hace un ratito, lo primero que ellos proponen es usar los corticoides inhalados y el formoterol como en primera instancia en los momentos de rescate para aquellas personas que tengan por lo menos de dos veces al mes, pero que usan ese fármaco. Si no, si tienen más cantidad de veces, se usa en forma arreglada, y se puede usar también para los rescates en situaciones necesarias, aumentando la dosis, que se evita que pasen las 12 inhalaciones del formoterol Budesonide al día, y bueno, y así se va aumentando. En el paso, en la opción más abajo, lo que muestra es usar un corticoide de mantenimiento de dosis baja y agregar el salbutamol de rescate. Eso es como según la posibilidad que tengamos. Y después, bueno, a partir de los síntomas se va aumentando, en principio, la cantidad de corticoide inhalado, y después, en los pasos más altos, se va sumando otros posibles fármacos, como nombrábamos recién. Y bueno, y la medicación de rescate, que son los que se usan en forma aguda, los más conocidos son los beta-2 adrenérgicos, el salbutamol, y están los de acción prolongada, que son el salmeterol y el formoterol, que no se usan en forma aislada, siempre junto a los corticoides. Y después, otro fármaco, que es el bromulodipratropio, que también se usa como efecto sinérgico con el salbutamol, cuando la crisis es moderada o grave. Después hay otros fármacos, como la aminofilina o la teofilina, que son menos usados, y son usados en pacientes más graves. Bueno, acá como decíamos hoy, muy importante el hecho de la técnica inhalatoria, que tenemos que dedicarle un tiempo a esto. Se ha visto que es la causa más frecuente de exacerbación, es no usarla inhalocámara. Entonces, inhalocámara, si no explicamos bien para qué es, es algo que no parece muy práctico, es un aparato grande. Entonces, tenemos que explicar que realmente se mejora la disponibilidad del fármaco, si no se desperdicia mucho fármaco. Para los corticoides inhalados, que no se usa con inhalocámara, favorece el mugueto oral, favorece la difonía. Entonces, sí o sí tenemos que explicar. Explicar que se da un puff a la vez, agitar antes de cada disparo, cuál es la posición, bueno, todo lo que dice aquí, idealmente, y repasarlo. Es muy frecuente que el paciente te diga, pero uno me dice una cosa, otro me dice otra, entonces está bueno también alcanzarle material donde se vea cómo se utiliza, y chequearlo con él. Bueno, y acá hablamos de las crisis asmáticas, que es una exacerbación de los síntomas, tos, disnea, trabajo respiratorio, pueden llegar a ser fatales, es más frecuente y más grave en el asma mal controlado, pero puede darse en cualquier tipo de asma. La gravedad y dificultad para revertirla es proporcional al tiempo transcurrido desde el inicio, por eso también volvemos a la importancia de educar al paciente en cuanto a que identifique los síntomas, a que comience a actuar el paciente en su casa, que él mismo pueda empezar con medicación, y que también sepa hasta cuándo y cuándo es que tenga que consultar. Y bueno, y tener claro los desencadenantes, que pueden ser infecciones, más frecuentemente virales, pero pueden ser también bacterianas, los alergios ambientales, que algunos se pueden evitar y otros no. Los factores climáticos, hay gente que ya sabe que cuando empieza la humedad, frío, está bueno que lo conozca, porque también uno puede hacer una modificación del tratamiento previo a esto. Lo mismo con el ejercicio físico, gente que ya sabe que se desencadena con el ejercicio, puede usar inhalador previo al ejercicio para evitar la crisis. Los irritantes ambientales, es muy frecuente, más allá del humo y eso, los perfumadores de ambiente, etc., como saber que eso puede traerle ese problema. Hay alergias alimentarias, algunos fármacos como los beta-bloqueantes, los AINE, y puede haber algunos otros, cualquier fármaco en realidad puede ser. Los factores emocionales también, es bastante frecuente, el asma desencadenada por una situación de estrés, y el abandono de la medicación. Bueno, la crisis en el GINA está, la clasificación más importante se hace en leve, moderada y severa. ¿En qué lo vamos a ver? Bueno, en la forma de la palabra, si puede hablar en frases, o si habla entrecortado, si se siente encorvado hacia adelante, si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, si usa los músculos accesorios, si tiene una frecuencia cardíaca mayor a 120, si satura menos de 90. Bueno, todos esos son síntomas de crisis severa, y tiene que ser atendido a la brevedad posible. Para el tratamiento de la crisis, sí se usa el salbutamol, en series, que van de 4 a 10 pus cada 20 minutos por una hora, como decíamos hoy, si la crisis es moderada o severa, se va a usar el domino de hipertropia, lo que sí se va a usar, es el corticoide sistémico, siempre se va a preferir el uso de la prevenisona vía oral, la primera es el uso, es lo más aconsejable, si es necesario la oxigenoterapia. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas, como para ir repasando esto que hablamos, tengan en cuenta que esto es un repaso, pero bueno, ustedes pueden leer bien la guía y repasar todo esto, porque cada paso tiene sus disquisiciones, tiene sus detalles. Acá, este caso es un paciente de 38 años, sexo masculino, asmático, tratamiento con salbutamol a demanda, sin internaciones, ni consultas en emergencia, no es tabaquista, tiene episodios diarios de tos seca en la noche, que en ocasiones lo despierta, y requiere el uso de salbutamol. Al examen está con una frecuencia de 22, respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 100, temperatura axilar de 36, no tiene dificultad en la emisión de la palabra, y tiene un murmullo al vero vesicular disminuido globalmente, con sibilancias difusas, altura 95. Acá la primera pregunta es, ¿qué signos son evaluados en la clasificación de severidad en la crisis? Ahí puse, es una correcta, las opciones son, presencia de sibilancias, B, temperatura axilar, C, dificultad en la emisión de la palabra, D, coloración de pilín y casas. La respuesta correcta es la C, dificultad en la emisión de la palabra, esto para repasar un poco cuáles son los elementos que tenemos que ver en la severidad de una crisis. ¿Cómo clasificaría esta crisis según Gina Bay en 2022? Levia moderada, moderada severa, moderada o severa. Bueno, esto sería una, la correcta es la A, es leve a moderada según lo que acabamos de ver de la clasificación. Tiene una frecuencia menor a 30, frecuencia cardíaca menor a 120, no tiene dificultad en el habla, satura bien. Y bueno, acá el tratamiento, ¿con qué empezaría? Salbutamol 4 pus cada 20, salbutamol 4 pus cada 20, más cirocortisona 200, salbutamol 4 pus más bromuro, hipertropio 4 pus cada 20, más pendisona via oral, bromuro hipertropio 4 pus más salbutamol 4 pus cada 20. Bueno, acá, la respuesta correcta sería la A, salbutamol 4 pus cada 20, eso es para iniciar, si bien cada hora vamos a reevaluar al paciente, a veces sucede que empezamos así, y a la siguiente vez tenemos que ya darle el bromuro hipertropio, esto es evolutivo, ¿está? Por ejemplo, la B es falsa porque, si bien el salbutamol 4 pus cada 20 estaría bien, lo primero en este paciente sería darle prednisona y no hidrocortisona, ¿está? Bueno, lo otro, lo del bromuro, lo que les digo, generalmente se da para crisis que son más severas, y la prednisona que dice acá, via oral, tampoco porque en realidad en este paciente serían 40 miligramos de oral, según el peso, pero 40, 50, 20, no. Y acá la pregunta es, ¿qué comorbilidad le interesaría descartar en este paciente en primera instancia? Las opciones son trastornos de ansiedad, patología cardiovascular asociada, síndrome de apnea obstructiva del suelo, sueño y reflujo gastroesofágico. Esta pregunta apunta un poco a pensar en lo que hablábamos hoy del ciclo de revisar, si hay algo, algún factor que pueda estar generando que este asma no esté controlado. En este caso, la respuesta correcta sería la D, porque tiene una tos nocturna que a veces se asocia a reflujo gastroesofágico, ¿está? Y también por frecuencia, porque los demás en este paciente no tiene elementos que tuviesen que ver con trastorno de ansiedad, patología cardiovascular o síndrome de apnea obstructiva, pero esta pregunta iba más bien eso, que uno tiene que pensar en cuando reevalúa y ve por qué este paciente no está bien, bueno, hay algunos factores que tenemos que pensar, patologías asociadas que a veces tenemos que mejorarlas para que el paciente esté mejor, y también lo que hablé varias veces, el tema de la adherencia, de la manera de inhalar, el uso de los fármacos, etc. y los tabaquismos inhalantes, etc. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, un paciente de 35 años, no tabaquista, fumador de marihuana una vez por semana, tiene un aumento del uso de inhalador en los últimos dos meses, lo necesita casi todos los días y todas las noches, pero no requiere usarlo con frecuencia para evitar el acostumbramiento, no quiere usarlo con frecuencia para evitar el acostumbramiento, no tiene fiebre, no es pectoración, refiere que hace dos meses comenzó a realizar tareas de jardinería, y comenzó a jugar al fútbol, al examen tiene un buen estado general, bien coloreado y perfundido, una frecuencia de 18 respiraciones por minuto, MAP disminuido globalmente con sibilancias difusas, no extertores crepitantes, ¿cómo evalúa el control del asma de este paciente? Bien controlado, parcialmente controlado, exacerbado con comorbilidad y no controlado. Bueno, este paciente tiene un asma no controlado, ¿se acuerdan de las cosas que había que preguntar en el último mes? La presencia de síntomas, el uso de inhalador nocturno, el uso de inhalador diurno, tiene un asma no controlado. La pregunta 2, ¿qué opinión le merece lo referido por el paciente con respecto al uso del inhalador? La opción A dice, es correcto, el uso de inhalador en forma crónica produce tolerancia y se debe ir aumentando la dosis para tener el mismo resultado, B, los únicos que producen acostumbramiento son los corticoides inhalados, por lo cual no tiene riesgo de tolerancia con el salbutamol, C, los inhaladores de corticoides no son adictivos ni se hacen menos efectivos con el tiempo con el uso diario, y D, no producen acostumbramiento, pero el salbutamol puede generar arritmias severas con riesgo de muerte. ¿Qué opinión le merece lo referido por el paciente? Bueno, esto lo puse porque es algo muy frecuente que pase, este paciente no tenía grandes síntomas, lo toleraba bastante bien, y prefería no usar el inhalador. Esto es algo que pasa con mucha frecuencia, no cuando tienen exacerbaciones muy importantes, porque bueno, ahí se sienten mal, pero en personas jóvenes a veces toleran, 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 y eso no les hace bien, tienden a empeorar. Acá la respuesta correcta es la C, los inhaladores de corticoides no son adictivos, ni se hacen menos efectivos con el tiempo con el uso diario. Si no funciona, será por otro motivo, y tendrá que aumentarse la dosis, mejorar la técnica, o ver algún otro factor, pero no es por un acostumbramiento. Con respecto a las otras preguntas, bueno, esta que dice puede generar arritmias severas, esto es algo que por suerte cada vez se cree menos, pero bueno, viene de una historia del tiempo, cuando empezaron estos fármacos que no eran muy selectivos, y alguno que podía desencadenar alguna arritmia, bueno, pero no es lo que sucede ahora con los fármacos actuales. Bueno, la B, totalmente falsa, y bueno, es lo que estamos hablando. Esto es algo que parece tonto, pero es que hay que explicárselo así a los pacientes, porque si no, no adhieren y no lo usan. ¿Y qué tratamiento realizaría en este paciente a largo plazo? Continuar con salbutamol de demanda, B, corticoides y inulados reglados, C, salbutamol y hormonal hiperatropia cada 8, y D, Montelucas, 10 miligramos cada 24 horas, y salbutamol de rescate. Bueno, aquí el correcto es la B, corticoides y inulados reglados, que es lo que hablábamos hoy de los pasos del GINA. Esta persona tiene un asma que ahora está mal controlado, y tenemos que comenzar con tratamiento, y luego reevaluar, la severidad del asma además es algo que se evalúa retrospectivamente, después de que uno empieza un tratamiento, lo evalúa, y ve si hay que aumentar los pasos o no. En este caso, también se beneficiaría de una espirometría, es una persona que recién estaría como, estaría como para empezar a hacer un tratamiento correcto, con mucha educación, etcétera. Y como veíamos hoy, sí se beneficiaría de un corticoide inhalado con un formoterol, pero no siempre se puede, acá se usa, como les decía mucho, la fluticazona, entonces se puede usar la fluticazona arreglada, y alguno de rescate, hay varias combinaciones posibles, está la fluticazona con el salmeterol, que no serviría de rescate, porque tiene un inicio de acción largo, largo, entonces cuando usan eso, tienen que usar el salmeterol de rescate, por eso hay que ir viendo como, aquellos que usan bures de sonida, formoterol, sí lo pueden usar para rescate, pero, como hay tantas opciones, yo esta pregunta la hice de gusto, para que tengan el concepto, de que en realidad tiene que tener el corticoide inhalado arreglado, en esta persona. Después, según lo que tengamos, según las disquisiciones de los pasos, bueno, vamos usando lo que tengamos, y lo mejor para el paciente, y lo que adhiera mejor el paciente, pero en sí, el concepto que tenemos que tener, es que todo paciente, con asma, aunque sea leve, tiene que tener un corticoide inhalado, y tiene que entender esto, y tiene que saber la correcta técnica, y tiene que tener escrito, muchas cosas que tienen que ir por escrito, para que el paciente las pueda, porque estos son muchos detalles, tiene que saber, qué debe hacer, a dónde debe consultar, cuándo debe consultar. Bueno, muy bien, espero que les haya sido útil, y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Gracias.